Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos, a mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos, a mí me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. Ella lo único que quiere es bailar, pasar la pela pa' poder olvidar, 6am yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar. Ella lo único que quiere es bailar, pasar la pela pa' poder olvidar, 6am yo la voy a llamar, pero me dice que tengo que esperar. Y ahora sé, desde Argentina, acá te traje el sabor. La cufe, y que flote. Sí, sí, una vez más. You should do the maker. Dispume así esta noche voy a recorrer tu body, no le cuenta a nadie que se va del after party, abro el Instagram y me mando pa' de story, mando location y foto de su. Que va a despertar y va a fumar conmigo, ella tiene claro que no somos más que amigos, la pasamos bien, solo nos divertimos, me gusta estar contigo baby porque... Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos, a mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen chiquititos, a mi me gusta cuando fuma, la nota la llevo a la luna. Este es el solito de M.P.J.